La nutrición del gran prematuro presenta diferencias con respecto a la nutrición del término. Fundamentalmente necesitamos un mayor aporte calórico y mayor concentración de proteína, además de más vitamina, más mineral. Eso es la idea general. Hablando en particular de un nutriente muy importante, que es la proteína, a los recién nacidos prematuros, hasta la edad de a término, necesitamos darle suficiente potencial de crecimiento a partir de este nutriente, que es clave en que crezcan emulando el crecimiento intrauterino, para desarrollar rápidamente y llegar a un buen peso a la edad de a término. Justo lo contrario de los que acaban de nacer, en los cuales hay que dar un contenido proteico bajo dentro de lo que se ha estado dando en otras etapas o en otros momentos, para conseguir un crecimiento óptimo, pero no excesivo, y así disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad a largo plazo. Para mejorar el componente proteico de las fórmulas, no solamente hay que bajar hasta los niveles recomendados de cantidad de proteína, también hay que optar por la mejora de la calidad de la misma, buscando un mejor perfil de aminoácidos, una proteína que sea fácilmente digerible y que no provoque problema a nivel intestinal en los recién nacidos que toman fórmula. Todo ello buscando simular esa proteína de fácil digestión que tiene la lactancia materna, que incluso incorpora proteasas para hacer una predigestión de la propia proteína. Yo creo que por ahí es por donde van las últimas líneas. ¿Qué son las ideas generales de cómo mejorar el estado de salud a partir de la nutrición? Sería, en primer lugar, fomentando la lactancia materna, la lactancia materna es el mejor alimento en las primeras etapas de la vida, y es el gold standard, con lo cual no podemos mejorarla, pero sí mejorar la prevalencia. En segundo lugar, deberíamos de mejorar, como ya se han hecho hasta ahora, las fórmulas para nutrición infantil, incluyendo elementos que aparecen en la lactancia materna para mejorar la funcionalidad de este alimento y mejorar la maduración del recién nacido. Hay mucho campo por investigar al respecto, intentando imitar la composición de la lactancia materna. Y, en particular, hablando de la neonatología, el grupo de recién nacidos prematuros son los que, pese a que ha habido grandes avances y gracias al aporte nutricional hemos mejorado su supervivencia, su pronóstico, tenemos que seguir implementando los aspectos nutricionales para no solamente mejorar la supervivencia, sino favorecer un mejor pronóstico a corto y a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.